...en el bar portuario. ¿Usted conoce el bar portuario? Ah, sí, lo conoce. Yo estaba viviendo en una pensión acá, laburaba en el bar portuario, y después me iba a la CETEP, que todavía no existía como la CETEP, ahí en Constitución. Era como un galpón. Durante todo el tiempo, dije, che, ¿qué pasa que cada vez que quiero publicar algo sobre los planes que tienen de un pacto con el PRO, me atacan de todos los sectores políticos opositores al PRO? ¿Qué carajo pasa? Decía. Ni bola, no me... Ni bola. Me afanaba, me afanaba. Después... Yo te digo, esto es un estudio jurídico. Vos estás laburando acá en un estudio jurídico. Sí. Yo tengo un departamentito atrás, bueno. Pero yo te digo, la otra vuelta estaba hablando con un flaco, y me dice, che, dice, qué cagás, no tener guita para comprarse un 360. Y le pregunto, ¿qué mierda es un 360? Dice, un rifle de asalto. Dice, ¿sabés? A 2000 metros, ¿sabés cómo lo pongo? Pero... No, no jodas con eso, que hirieron una piba en un local donde yo iba a ir, y la piba estaba embarazada, y me habían tirado desde un edificio. Pero a eso me refiero, a todas esas cosas que pasaron antes de que... Todo lo que pasó antes de que Macri sea presidente, y me borraron un canal entero, con todos datos militantes y demás. Un canal entero, ¿viste estas cosas de YouTube? Yo... De internet. Aparte de laborar acá, hago mi trabajo aparte. Me habían contratado para sellar todo lo que era un canal que iba a ser un canal público, ¿viste? De aire. Para sellarlo, personalizarlo, poner la pantalla y llamar en coche. Y... Claro, como iba a... Era opositor... Te sacaron la contratación. No le dieron la veña. Claro, te rompieron el... No le dieron la veña y quedó ahí... Me dice, bueno... Por eso te digo, o sea, me está dando la razón a mí. Los que dicen que son opositores y siguen trabajando en los canales públicos, no son opositores. Hacen el rol de opositores para filtrar información y demás y en realidad están en pacto con él. ¿Y sí? Sí. Son tres o cuatro canales, son los que... Son opositores. Pero se vio hace poco en la facultad, en la UBA misma, que pactaron todos... No. ...con Franja Morada, con el PRO, y veías incluido a gente de miles, a gente de cantidad de organizaciones. Fue vergonzoso. Fue vergonzoso. Yo te digo, como van las cosas ahora con este chabón, ya se le cayó la careta mal. Pero era obvio. Te vuelvo a repetir, la nota que yo hice sobre por qué Aranguren quería la cuestión del dólar y de la nafta, la hice hace un año atrás. ¿Cuánto hace que estalló lo del dólar y la nafta? ¿Un mes? ¿Dos meses? Me estás jodiendo. Pero aparte, pero aparte es una nota que hago. Me borran el canal entero, y antes de esa nota, yo venía hinchando las pelotas con el tema de Bulgaroni, Petrobras, con un montón de cosas. Cono Globo de Brasil y demás. Todas las notas borraron todo. Me quemaron la revista, me chalearon la revista. Todo borraron. No, no. Son de terror. Los videos donde yo iba a Comodoro Pi borraron. A ver si me entendés. Vos que estás en un estudio jurídico. Ya sabés qué. Voy a Comodoro Pi y me da miedo. Todo es puro. Me da miedo. Me da miedo porque... Cada piso que tenés que subir es un control. Fui a FM La Tribu. Fui a FM La Tribu. Con canas y milicos filmados que estaban en pacto con militantes. Que el chabón que me había intentado atropellar estaba en un auto blanco con vidrios polarizados. El que conducía era policía y los dos de civil que se metían se metían en las marchas. Filmo la cuestión. Filmo la cuestión de que el patovica que labura en un lugar que se llama Jobs está en el lugar donde entrenan los policías y los milicos. Los gendarmes y policía. Hago la nota de que el Jobs va a ser entrenado por los norteamericanos y que Bullrich quiere el pacto con Israel por eso. Sí. Bueno, pará. Y que por eso no extradite Israel genocidas. Bueno. Hago esa explicación sin saltearme y no la voy de talibán, ¿eh? La hago por la cuestión de cómo se organiza el tema de los bancos, la deuda y los grupos Geof que ya habían entrado antes en las villas. me borran también la nota esa. Escuchame, ¿qué es lo que pasó ahora que salió a la luz esto de los... el campo de Neolítica? No, pero y aparte el... el estudio de la guita que se usó en campaña, que usó el macrismo en campaña. Las notas que me borran las republican sectores militantes que se la dan de antimacristas y son los mismos que negocian con todos los chabones que están laburando para Macri. Es un chiste, hermano. No, no. Es un chiste. Este chabón, yo te digo, cuando a mí me dijo el flaco este no tenés un 360, yo ahora vengo pensando no sacarme la... No, 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 por ahí no es, por ahí no es. No, pero ¿sabés qué? ¿sabés qué? Le augeré a toda la casa, ¿lo sabe? El chabón no va a saber. ¿Quién se va a poner? Sí, no, no sé. Lo que pasa es que va a salir este y va a venir otro. Intercambian causas. Es así el tema. Intercambian causas. Es muy clarito que es así. No, no, no. Negocian, meten presión e intercambian causas. Algunos quedan adentro, algunos no, pero el grueso de la corrupción son causas intercambiadas por impunidad. O sea...